En este segundo tutorial estaremos mostrando algunas estaciones de trabajo de audio digital que me parecen más relevantes de investigar en este 2015-2016. Ableton Live 9.2 es una estación de trabajo de audio digital que funciona en los sistemas operativos Windows y Mac. Está pensada principalmente para la composición musical, con MIDI e instrumentos virtuales y para la realización de música en directo. La interfaz de usuario es de una sola ventana con diferentes secciones que se dividen en dos tipos de vista. La primera vista llamada Sessions sirve para disparar en cada pista fragmentos de clips de audio o de MIDI. Su objetivo es realizar sesiones en directo. La segunda vista llamada Arrangement adopta un enfoque más tradicional de un programa multipista convencional. Esta estación de trabajo de audio digital responde a la empresa Ableton. Cosas a favor Es fácil de aprender a utilizar. Su manual de usuario no es extenso y tiene integrados varios tutoriales que vienen en el programa. Tiene muy buenas automatizaciones y efectos que no consumen mucha memoria RAM. La versión Suite trae instrumentos virtuales e interesantes samplers. Cosas en contra No tiene una vista detallada para la mezcla. Esta sección es más bien tosca y robusta. No tiene vista de notación. No contiene ninguna herramienta de corrección de tonos. La última versión al hacer este tutorial es la Ableton Live 9.2, lanzada el 29 de junio de 2015. Apple Logic Pro 10.1 Es una estación de trabajo de audio digital multipista con estándares profesionales para la grabación, mezcla y masterización de audio que funciona únicamente en el sistema operativo Mac. Está pensada principalmente para la edición y mezcla de audio, grabación de audio, composición musical. Este programa también está pensado para trabajar en colaboración con otras personas, es decir, importa sesiones y cuenta con facilidades de envío. Logic Pro ofrece instrumentos de software, efectos de audio y servicios de grabación para la síntesis de la música. Puede manejar hasta 250 pistas. Cosas a favor Es una estación de audio digital multipista muy completa para la grabación, edición y mezcla de audio. Cuenta con una versión express reducida para edición y grabación solamente. Se conecta con otras aplicaciones de Apple. Cosas en contra Requiere un conocimiento en detalle para utilizar al máximo sus beneficios. La suite tiene demasiados instrumentos virtuales y efectos de audio que por momentos retrasan la apertura del programa o pueden hacer que el programa se cuelgue. Esta estación de trabajo de audio digital responde a la empresa Apple. La última versión al hacer este tutorial es la Apple Logic Pro 10.1, lanzada el 26 de febrero de 2015. Avid Pro Tools 12 Es una estación de trabajo de audio digital multipista que integra hardware y software. Funciona tanto en el sistema operativo Windows como Mac. Avid Pro Tools 12 está pensada principalmente para la edición y mezcla de audio profesional, grabación de audio. Está pensado para trabajar en colaboración con otras personas, es decir, importa sesiones y cuenta con facilidades de envío. Es considerada una estación de trabajo de audio digital estándar de grabación, edición y mezcla en estudios profesionales y de postproducción de audio. Cosas a favor Es una estación de audio digital multipista muy completa para la grabación, edición y mezcla de audio. Cuenta con un hardware externo de alta gama de la propiedad Avid. Existe una versión de esta estación de trabajo de audio digital en versión de código abierto llamada Ardour. Cosas en contra Consume muchos recursos de la computadora. Requiere un conocimiento en detalle para utilizar al máximo sus beneficios. No contiene corrector de tono incorporado. No siempre funcionan bien los plugins de terceros. Esta estación de trabajo de audio digital responde a la empresa Avid. La última versión al hacer este tutorial es la Avid Pro Tools 12, lanzada el 2 de septiembre de 2015. Bitwin Studio 1.3 Es una estación de trabajo de audio digital muy similar a Ableton Live, de reciente lanzamiento. Funciona en los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Es una estación de trabajo de audio digital que está pensada principalmente para composición musical y música en directo. La primera versión del software fue lanzada en el 2014. Cosas a favor. Es fácil de aprender a utilizar. Tiene muy buenas automatizaciones y efectos que no consumen mucha memoria RAM. La versión suite trae instrumentos virtuales y samplers interesantes. Trabaja en conjunto con la empresa de software y plugins Isotope. Cosas en contra. La vista de mezclas no es muy detallada. Es un programa de reciente lanzamiento y no es muy conocido en el mercado, por lo que no se encuentra mucha información por parte de los usuarios. No tiene ninguna herramienta de corrección de tonos. Esta estación de trabajo de audio digital responde a la empresa Bitwins. La última versión al hacer este tutorial es la Bitwins Studio 1.3 lanzada en el 2015. Cakewalk Sonar Platinum. Es una estación de trabajo de audio digital multipista que funciona en el sistema operativo Windows. Es una estación de trabajo de audio digital profesional que está pensada principalmente para la composición musical, la edición y mezcla de audio y la grabación de audio. Cakewalk Sonar Platinum cuenta con la posibilidad de incorporar video durante la edición de audio y cuenta con un sistema de sonido envolvente. Cosas a favor. Soporta plugins BST3. Contiene muy buenos plugins e instrumentos virtuales. Su interfaz gráfica es amigable. El sistema de sonido ZoomRound envolvente es interesante. Cosas en contra. Consume muchos recursos de la computadora. Requiere un conocimiento en detalle para utilizar al máximo sus beneficios. La sobrecarga de plugins puede afectar su desempeño. Esta estación de trabajo de audio digital responde a la empresa Cakewalk. La última versión al hacer este tutorial es la Cakewalk Sonar Platinum lanzada en el 2015. Reaper 5. Es una estación de trabajo de audio digital multipista que tiene la particularidad de tener dos licencias. Una de uso particular y otra licencia comercial. Trabaja en los sistemas operativos Windows y Mac primordialmente, pero puede trabajar en Linux utilizando el programa de código abierto Wine. Reaper 5 es una estación de trabajo de audio digital profesional que está pensada principalmente para edición y mezcla de audio y grabación de audio. Aunque es una estación de trabajo de audio digital que ya tiene sus años en el mercado, se encuentra poca información por parte de los usuarios. Su interfaz gráfica es muy similar a la de Sonar o Pro Tools. Cosas a favor. Bajo consumo de recursos de la computadora para el desempeño del programa. Contiene muy buenos plugins. Su interfaz gráfica es amigable. Cosas en contra. Requiere un conocimiento en detalle para utilizar al máximo sus beneficios. No cuenta con editor de pistas MIDI. Esta estación de trabajo de audio digital responde a la empresa Cocos. La última versión al hacer este tutorial es la Reaper 5-03, lanzada el 24 de septiembre de 2015. Harrison Mixbus. Es una estación de trabajo de audio digital multipista similar a la estación de trabajo de audio digital Ardour, pero con la diferencia que es una marca comercializada por la compañía Harrison Audio Consolas. La diferencia más interesante con otras estaciones de trabajo de audio digital es que cuenta con una combinación del modelo de estación de trabajo de audio digital moderno con el modelo de mesa de mezcla analógica tradicional de los estudios de grabación. Harrison Mixbus funciona con sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Está pensada principalmente para edición y mezcla de audio y grabación de audio. Proporciona todas las características del software Ardour con la funcionalidad de plugins adicionales de propiedad Harrison Mix. Cosas a favor. Contiene muy buenos plugins exclusivos. La adición de la mesa de mezcla análoga tradicional. Cosas en contra. Es muy parecido al software Ardour. No se encuentra mucha información de los usuarios en la web. Es un software poco conocido y de reciente salida al mercado. Requiere un conocimiento en detalle para maximizar sus beneficios. Esta estación de trabajo de audio digital responde a la empresa Harrison Audio Consolas. La última versión al hacer este tutorial es la Harrison Mixbus 3 lanzada en el 2015. Magic Samplitude Pro X2. Es una estación de trabajo de audio digital profesional creada por la compañía alemana Magic que funciona en el sistema operativo Windows. Una particularidad de esta estación de trabajo es que Samplitude fue el primer producto con grabación y procesamiento de audio DSP en 32 bytes flotantes. Esta estación de trabajo de audio digital está pensada principalmente para edición y mezcla de audio y grabación de audio. Cosas a favor. Es una estación de audio digital multipista muy completa para la grabación, edición y mezcla de audio. Contiene muy buenos plugins. Cosas en contra. Requiere un conocimiento en detalle para utilizar al máximo sus beneficios. No contiene corrector de tono incorporado. La última versión al hacer este tutorial es la Magic Samplitude Pro X2 lanzada en el 2015. El último software que veremos es Traction T6. Es una estación de trabajo de audio digital para grabar, editar y trabajar con MIDI. El programa funciona en Mac, Windows y Linux. Es una estación de trabajo de audio digital que está pensada principalmente para composición musical, edición y grabación de audio. Cosas a favor. Es fácil de aprender a utilizar. Tiene muy buenas automatizaciones y efectos que no consumen tanta memoria RAM. La versión Traction T4 es gratuita y puede descargarse desde la propia página del software. Cosas en contra. No tiene una buena vista para la mezcla. No tiene vista de notación. No tiene ninguna herramienta de corrección de tonos. No es muy conocida, por lo que no se encuentran muchas referencias en internet. Esta estación de trabajo de audio digital responde a la empresa Traction. La última versión al hacer este tutorial es la Traction T6, lanzada en el 2015.